...señor, sembrando tu paz y amor, enembrayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Imploremos la misericordia de Dios con un corazón sinceramente arrepentido. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al prefítero San Pío de Pietrelchina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, al ser asociados a los sufrimientos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios No digas a tu prójimo, vuelve después. Mañana te daré si tienes con qué ayudarte. No trajes el mal contra tu prójimo, mientras quede confiado junto a ti. No digas por tu nombre sin motivo, si no te ha causado ni un mal. No envidies al hombre violento, ni elitas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso pisa dominarle para el Señor, y él reserva su intimidad para los restos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero él bendice la malvada del mundo. Él se burla de los insolentos, y concede su favor a los humildes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad del corazón y no calumnia con su médico. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni agrada a su vecino. El que no estima a quien Dios le prueba, y honra a quien teme al Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se retracta de la textura, aunque salga repuditado. El que no presta su literatura, ni acepta su modo contra el docente. El que procede a ti, nunca vaciará. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Nos ponemos del rey y la paz será de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gracias, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. La fe, que es una experiencia personal y que sucede en lo más íntimo de nuestro corazón, porque es vínculo de Dios con nosotros, que se manifiesta, obra su gracia y su poder en lo más íntimo del corazón humano, tenderá siempre a aparecer, a mostrarse. No porque uno lo quiera, sino porque serán nuestras obras quienes manifestarán la fe que tenemos. Eso que ocurre en lo secreto y en lo oculto se manifestará luego en nuestras actitudes, en nuestro testimonio. Es la luz que resplandeció en la vida de los santos. En la luz de la misericordia, que especialmente se vio esplendorosa en la vida del Padre Pío de Pietrelchina, quien buscó en su ministerio sacerdotal que aquellas personas que se acercaran al confesionario pudieran sentirse abrazadas por esa misericordia, pero que a la vez pudiesen confesarse bien y lograr integridad en el acto del arrepentimiento. Por eso aquellas confesiones eran fuertes, eran verdaderas. Él mismo provocaba ese arrepentimiento y ese decir la verdad, por más dura, difícil o cruel que ella sea, para que aquellos que se confesaran pudieran salir de su confesionario verdaderamente liberados por la gracia, consolados por la misericordia y fortalecidos para perseverar en esa gracia. A la vez, la luz de la misericordia en él aparecía esplendorosa en su amor a los más pobres y entre ellos a quienes estaban enfermos. Fundó un hospital para enfermos pobres. Y es por eso que reconociendo esa fe, el pueblo de Dios se acercaba a él para pedir su intercesión frente a distintas dolencias, padecimientos, enfermedades. Y hoy lo seguimos haciendo con el paso del tiempo, más ahora sabiendo que en su santidad y en la gloria su poder de intercesión es mucho mayor que cuando estaba aquí en la tierra. Y es por eso que hoy especialmente le pedimos por todos los enfermos, en particular por aquellos enfermos a quienes vamos anotando y poniendo en la cajita de intenciones y luego cada semana rezamos por ellos. Porque es así como también nuestra misericordia hacia los enfermos se expresa, rezando por ellos, pidiendo oración por ellos, visitando, consolando. Porque en definitiva la vida de los santos siempre es para que las imitemos, especialmente en su actitud, que no es otra que la de querer vivir el Evangelio. lo que Jesús ha enseñado. Por eso en el Padre Pío vemos siempre esa preocupación sacerdotal y paternal por los más débiles, pecadores y enfermos. Realidades que no nos son ajenas a ninguno de nosotros, porque todos nosotros pecamos y nos enfermamos. Y es por eso que también hoy recurrimos a él para que también la misericordia de Dios por su intercesión se manifiesta en nuestra vida. Y en nosotros haya siempre el arrepentimiento suficiente para dejarnos curar por Dios de nuestras maldades y también salud suficiente para poder servirle al Señor y llegar al último día de nuestra vida santificados por el amor y el servicio que estamos invitados a brindar a todos. Que el Santo Padre Pío de Pietrelchina, intercediendo por nosotros, nos conceda esas gracias que hoy le pedimos. Que así sea. Unámonos ahora hermanos en nuestra súplica y pidamos con confianza lo que creemos necesitar. Acá en el Señor respondemos, Señor, escucha la palabra de la mente. Ode, Jesús, para que nunca más de la oración continuada pidiendo ocasiones para que heridas a su hermano y a su iglesia. Ode, Jesús. Señor, escucha nuestra plegaria. Por el nuevo antiguo, por nuestro hijo de nuevo, su hijo se le da a la iglesia. Y al mundo de cada día su vocación se está en la vida de su iglesia. Ode, Jesús. Señor, escucha nuestra plegaria. Por el próximo milagro de su estado y por el próximo milagro de su iglesia. Para que el Señor reconseja la felicidad y alegría en la mejor vida de su madre. Ode, Jesús. Señor, escucha nuestra plegaria. Para que siempre haya un hombre de ustedes y como santo y de su vecino atraya con sus palabras los dejas de Jesucristo a los hombres del mundo de la vida. Ode, Jesús. Señor, escucha nuestra plegaria. Para que los enfermos, los indelidos y los ancianos obtengan el consuelo y los bienes de Dios. Ode, Jesús. Señor, escucha nuestra plegaria. Escucha, Padre, nuestra plegaria y por intercesión de San Pío de Pietrelchina concede la conversión a los pecadores y la salud a los enfermos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelchina una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Ricardo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y confianza digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Vamos, Señor, de todos los que nos ofenden! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, acumulando el mismo congreso, y la patria de la vida, con energía, vamos a recibir un pan de vida tan mal. Gracias por ver el video. Amén. 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 Coración para los hijos de la comunidad. Mierde tierra, y alma. Amén. Ven y abres a Dios, que haga tu corazón por tu amor, como vos soñarás a saber que estás en mí, sin ti se mata por vos, no déjame ser el amor y la bendita de mí, y la bendita de ti, amén. Oremos. Amén. Con la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Pío de Pietrelchina, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 que quieran cedir a Jesucristo en la realidad del Evangelio, esta tarde de su mano queremos adorar a Navarro entre sí y pedir a nuestro Dios presente en el sacramento del amor por el aumento, perseverancia y santificación de las vocaciones religiosas y sacerdotales y por todos los sacerdotes. En una palabra queremos poder. El santo Pablo Pío es un verdadero libro de oración, no porque hubiese escrito un tratado sobre la oración, sino porque era un hombre fuerte. San Pablo VI puso muy bien de relieve este aspecto, mirar qué fama ha tenido en el lugar del Señor. ¿Pero por qué? Porque celebraba la Misa con unidad, confesaba de la mañana a la noche y era un representante visible de la llave de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento. la oración y la memoria que tenemos y la llave del corazón de Dios debió hablarle a Jesús, no sólo con tu corazón. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Gracias. La limitación es inútil. Gracias. La limitación es inútil. Consumis ensetil. Dios es lionенный por Dios y escucha la oración y en un grande el don de la oración está en la luz del Salvador cuanto más te vacíes de ti mismo es decir de tu amor propio y de toda tu amantía carnal entrando a la paz a mi comunidad más lo comunicará Dios a tu corazón tú eres mi amor para que llueve las piedras a los ojos y me ves mi corazón ahora es una esperanza vida eres tú vine a adorarte vine a buscarte vine a decirte eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asuntoso solo para que llueve pide a adorarte pide a buscarte pide a decirte de Dios pide stop Leon di donde salm rodeo pide a chND pide a quien las pidea már pide a t pide a pide a pide 潤 pide a pide a pide a pidew Gracias. Gracias. Dios vivo, presente en la Organización. Cada vez que crecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, marcamos una cruz en nuestro cuerpo. La imagen de la cruz es central en la vida y en la espiritualidad. Está vuelta en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestro pecho, pero a veces se pone el riesgo de pasar a ser el cielo. El Santo Padre Pío de Pepechina la llevó impresa en su cuerpo. Como hijo rubigo de Cristo crucificado, podía repetir de forma singular las palabras de San Pablo. Llego sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Las señales que la Iglesia nos propone en la cruz propia de San Pablo. En el ego, más importante de las señales físicas, fue la experiencia constante y profunda que tuvo de la pasión de Cristo. Positivas. Típica. En precios. En sevilla por parte de los enemigos. pero también por parte de los de su casa autoridades eclesiásticas y hermanos de su propio el Padre es modelo y cristiano de aquí que cabe a su cruz y sigue a su maestro del campo miremos la cruz de la salvación donde se ignora el Dios que nos diga el cordero inoculado Cristo de la redención de Cristo gentil que vivió de la humanidad la vida de la muerte del pecado cruz de Cristo vencedor que ahora nos salva la muerte a los santos son los frutos protectores gracia y luz perdón y paz brinda nuestro perdón que no A la muerte se distrae se distrae se distrae a la muerte Dios no lo puede encontrar, tu rostro y Señor, sé que estás aquí, tu corazón puede sentir tu presencia, tu estás aquí, Jesús está aquí, puedo sentir tu majestad, tu estás aquí, Jesús está aquí, mi corazón puede llegar en su vida, tu estás aquí, Jesús está aquí, puedo sentir tu majestad, mi corazón puede sentir tu majestad, tu estás aquí, Jesús está aquí. Amén. Amén. La risa, centro y fuente de todo su espíritu a mi lado El sol y el sol En la risa está todo encampado Los bienes que se compilaban en su altar estaban profundamente impresionados por la intensidad por su vibración en el espíritu En ese día, el Padre Público participaba personalmente en los sufrimientos representantes Siempre que un vez asiste amor y de dolor Su maestro se veía enteramente concentrado en Dios y lleno de lágrimas Por eso cuando asiste a la mesa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti A la divina justicia para la carne y la externa de Dios No te alejes del altar sin olvidar el dolor y el amor A Jesús crucificado por tu sanidad El origen doloroso de comprenderás las luces de la ciudad Cada sala de la misa, luchada con atención y devoción produce y no trae efectos maravillosos abundantes gracias a tu vida y cada saldo de la mesa La única que ha llegado es siempre bendita en la vara Oh, santísimos sacramentos, seas por siempre en el Hijo de Navarra y eternamente abogamos como soberano por la vida Por eso, cada vez que somos fieles a Dios, humillamos Humillate, humillate siempre Cuando el Señor te vea humillado al sueño, te tenderá a su mano, el mismo te deshará en la cara de la cuestión Haz como su idioma, destruye y reconstruye el alma Si necesitamos paciencia para tolerar y ser exactos Más aún tenemos que soportarnos a nosotros mismos El corazón del Hijo de Navarra No conoce más que la ley del amor La consumia y la humildad Pongamos nuestra confianza en la divina voluntad de Dios Tentemos el honor de que la tierra y el cielo fallarán antes de que la protección de nuestro Salvador Caminemos por la senda del Señor Podríamos nuestro pecado Pero con una serena seguridad No con una cruzada La esperanza Hacerte y repartir a nosotros Acerquémonos al ángel y alegría La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ni siquiera allí María se sentía abandonada Por el contrario, su Hijo la amo aún más por sus sufrimientos Esta Madre tan tierra en su gran misericordia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, alma y divina de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los salarios de la tierra, en reparación de los sufragios, sabrilegios e indiferencias con que Él mismo ha sometido, y por los médicos infinitos de su sagradísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la congregación de los pobres pecadores. Amén. 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 Gracias. A cada aclamación respondemos, bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre de Jesús, nacido de la Virgen María. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que corrió en la circuncisión. Bendita sea la sangre que corrió en el huerto de los olivos. Bendita sea la sangre que corrió en la flagelación. Bendita sea la sangre que corrió de la cabeza coronada de espinas. Bendita sea la sangre que corrió de las manos y los pies traspasados. Bendita sea la sangre que corrió del costado abierto. Bendita sea la sangre que nos lavó de nuestros pecados. Bendita sea la sangre preciosa del cordero sin mancha que nos liberó. Bendita sea la sangre de la cruz que nos ha reconciliado con Dios. Bendita sea la sangre de Jesús que intercede por nosotros con más poder que la sangre de Abel. Bendita sea la sangre que corrió en la sangre de Dios. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. ¡Suscríbete al canal!